Acción Acción Por petróleo quemado Cambiar viviendas Por hormigueros De cimento Cambiar Estrellas mulets Vida por final Cambiar el clima Cambiar el alma Oreganajes Biológicos Pasajeros De la industria Del consumo Música de mi árbol y respirar junto a él toda la vida que perdí. Con un enganaje biológico, pasajero de industria del concepto. ¡Gracias!